DJ Pascual, ole flamenco, ole, ole Lo que me gusta, esa gitana Sus lindos ojos, su bella cara Su pelo negro, me roba el alma Lo que me gusta, esa gitana Sus lindos ojos, su bella cara Su pelo negro, me roba el alma Ay, si nela tú, ay, si nela tú Yo lo tengo que quiero Ay, si nela tú, ay, si nela tú Tengo melodía Ay, si nela tú, ay, si nela tú Me arruzan mis ojos Ay, si nela tú, ay, si nela tú Que me da la vida Ay, si nela tú, ay, si nela tú Aunque yo camelo Ay, si nela tú, ay, si nela tú En el que te respiro Ay, si nela tú, ay, si nela tú En el que te respiro Ay, si nela tú, ay, si nela tú No sé melodía Ay, si nela tú, ay, si nela tú Ay, si nela tú, ay, si nela tú Yo que me gusta Ay, si nela tú, ay, si nela tú Sus lindos ojos Su bella cara Su pelo negro, me roba el alma Ay, si nela tú, ay, si nela tú Yo lo tengo que quiero Ay, si nela tú, ay, si nela tú No sé melodía Ay, si nela tú, ay, si nela tú La luz de mis ojos Ay, si nela tú, ay, si nela tú Que me da la vida Ay, si nela tú, ay, si nela tú Aunque yo camelo Ay, si nela tú, ay, si nela tú En el que te respiro Ay, si nela tú, ay, si nela tú En el que te respiro Ay, si nela tú, ay, si nela tú No hay sueño de amor, ¡eh! Orociñela, mi canatera 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 ¡Que me llores! ¡Que me llores! Orociñela, mi canatera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aun que tenga la luz, anda que te lo toques eléctrico... No probably no te me quedas mi, y canso te toca el reto si... Casi te toca el reto si... Que cuando te canto encima, se te remenyan tu esposito... Casi te toca el reto si... Cuando te canto encima, se te remenyan tu esposito... Wai 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 Lelelelelelelelele... La 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 ¡Gracias! 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 Conocer, que te quieras tú, que te quieras yo y un día sin verte Para sentir a Dios como si se para el viento Mi corazón hace bum bum cuando te ves Mi corazón hace bum bum cuando te ves Fueres el agua que calma toda mi ser Y ahora vivo bien sobre la cárcel de tu amor Tú te llevaron las llaves de mi corazón En la cárcel era que custodian mi corazón Menina que te quiero, menina que te amo Menina que te adoro, tú eres mi vida Tú eres mi tesoro, tú eres mi heredera Menina que te quiero, menina que te amo Menina que te adoro, tú eres mi heredera Tú eres mi tesoro, tú eres mi heredera Cuanto a mi costumbre porque yo sin el ojita Voy a pedirte como lo hacen buen gitano Con llamadas lenguas yo las voy a hacer de callar Año malo es que ya eres mía, yo soy tuyo Año malo es que ya eres mía, yo soy tuyo Nací pa' quererte, pa' que me quieras como tú Menina que te quiero, menina que te amo Menina que te adoro, tú eres mi heredera Tú eres mi tesoro, tú eres mi heredera Ven niña que te quiero, ven niña que te amo, ven niña que te adoro Tú eres mi vida, tú eres mi tesoro, tú eres mi avenida Tú eres mi estrella y el sol, fuente de mi pasión Es la vuelta que debo, las ansias tu deseo Y si tú me faltaras, yo no sería nada Grito a los cuatro vientos, te quiero, te quiero Te digo la perdón, te digo la perdón Es que de ti te quiero y te amo, te perdón Te digo la perdón, te digo la perdón Es que de ti te quiero y te amo, te perdón Te digo la perdón, te digo la perdón Es que de ti te quiero y te amo, te perdón Te digo la perdón, te digo la perdón Es que de ti te quiero y te amo, te perdón Porque tú no me crees si te digo verdad Si es cierto lo que siento que pude hacer yo mal Dime lo que te pasa para yo comprenderte Porque de mí te aleja, me duele, me duele Te digo la verdad, te digo la verdad Es que de ti te quiero y te amo de verdad Te digo la verdad, te digo la verdad Es que de ti te quiero y te amo de verdad Te digo la verdad, te digo la verdad Es que de ti te quiero y te amo de verdad Yo no puedo entender lo que pudo pasar Era todo perfecto que pudo salir mal Tantas desconfianza, dándome tu depresión Y echándome la culpa, me duele, me duele Te digo la verdad, te digo la verdad Es que de ti te quiero y te amo de verdad Te digo la verdad, te digo la verdad Es que de ti te quiero y te amo de verdad Te digo la verdad, te digo la verdad Es que de ti te quiero y te amo de verdad Muy tarde me di cuenta que yo no era el culpable De tus servados tontos, de tus acusaciones Siempre yo era el culpable Tú me martirizabas Y es porque no me quieres, no me amas, no me amas Te se acabo el amor, te se acabo el amor Se escucha como me quieres, como te quiero yo Te se acabo el amor, te se acabo el amor Se escucha como me quieres, como te quiero yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.